La segunda parte del porfolio que vamos a explicar es el apartado de autoevaluación. La autoevaluación es la herramienta en línea que os permite autoevaluar vuestro nivel de competencia digital. Sus descriptores se basan en el marco común de competencia digital docente de INTER. Si pulsamos para volver al proceso de autoevaluación aparecerá la siguiente pantalla. Esta pantalla se denomina resumen. Al seleccionar la pestaña ir al test comenzarán las preguntas del cuestionario del nivel y áreas seleccionados. Debéis ir contestando a las preguntas según vuestra experiencia profesional. Desde la pantalla resumen y pulsando en el cajón izquierdo lista de evidencias, podéis vincular evidencias de aprendizaje que hayáis subido previamente al porta evidencias del porfolio. A niveles competenciales concretos, siempre y cuando hayáis completado el formulario de preguntas de autoevaluación de un determinado nivel y os arroje un resultado positivo. Al hacer clic en ir a evidencias se nos presenta el siguiente captura de pantalla, donde podremos vincular las evidencias aportadas, siempre dentro del nivel competencial que estamos completando, a las competencias que estimemos oportunas. Al hacer clic sobre el marco superior de una determinada evidencia, por ejemplo, tutora online, curso de competencias directivas, se despliega automáticamente una ventana lateral donde se pueden elegir las competencias a las que se puede vincular dicha evidencia directamente. Una misma evidencia puede servir, si está relacionada, para evidenciar más de una competencia, incluso de áreas distintas. Al pulsar en vincular, se despliegan las distintas competencias de una determinada área y se puede seleccionar. Una vez INTEF te emita una insignia acreditativa de nivel, ya no se podrán vincular evidencias para ese nivel acreditado y reconocido con su insignia de nivel correspondiente, aunque sí podrás seguir aportando otras evidencias y actualizando tu autoevaluación, ya que el porfolio es un instrumento de aprendizaje a lo largo de la vida y, por tanto, un servicio vivo.